Bueno y estos son los serranitos Compadre Omar allá en Canaguá A gozarlo bien sabroso Esas cejas que tú tienes son, son las cejas más bonitas Esa boca que tú tienes es, es la boca más bonita Ese cuerpo que tú tienes, ay mi querida muchachita Tu pecho es un manar de fruta Su ombligo es una copa de oro Donde yo tomo tu amor Tu vientre es un pesebre donde Mi alma llega y duerme tranquila Al compadre mi canción Tu canto, mi corazón contento Lleno de sentimiento Es pa' ver si Liliana Esa que yo llevo por dentro De tanto sentimiento Por donde quiera vaya Tu pecho es un manar de fruta Tu ombligo es una copa de oro Donde yo tomo tu amor Tu vientre es un pesebre donde Mi alma llega y duerme tranquila Al compadre mi canción ¡Suscríbete! Ese pelo que tú tienes es, es el pelo más bonito Y si miro tus caderas son, las caderas más bonitas Cuando te vio caminar mi amor, todo el cuerpo se me eriza Me provoca cantar y bailes, para verte bailar y muevas Tus caderas tan bonitas Me provoca cantar y bailes, para verte bailar y muevas Tus caderas tan bonitas Virgen, virgen del Carmen linda Solo te pido vida, para querer esta mujer Esa, que mi esperanza brilla, como la luz divina Pa' un nuevo amanecer Tu pecho es un manjar de frutas Chumlehu es una copa de oro, donde yo tomo tu amor Tu vientre es un pesebre, donde mi alma llega y duerme Tranquila, al compadre mi canción